La madre del terrorista saudí Osama Bin Laden, Ali Aganem, ha asegurado que su hijo, autor hace casi 17 años del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, era muy buen chico hasta que conoció en la adolescencia a gente que, le lavó el cerebro. En una entrevista con el diario británico The Guardian, Ghanem reconoció que ha tenido una vida muy difícil y describió a Osama como un chico tímido, perro bondadoso, que la quería mucho. La gente en la universidad le cambió. Se convirtió en una persona totalmente diferente. La verdad es que era un chico muy buen hasta que conoció a una gente que, cuando tenía 20 años, le lavó el cerebro, explicó Ghanem en su casa en Yeda, Arabia Saudita, sentada junto a los hermanos de Osama, Ahmad y Hassan, y su segundo marido, Mohammed Al-Atas. Se podría decir que estaba prácticamente en una secta. Yo decía que no se juntara con ellos y él nunca me admitía lo que hacían realmente porque me amaba mucho, añadió la madre. Bin Laden se radicalizó mientras estudiaba economía en la Universidad Rey Abdulaziz de Yeda, donde conoció a Abdulaziz Sam, un miembro de la hermandad musulmana que más tarde fue exiliado de Arabia Saudí. Nunca podría haberme llegado a imaginar que se convertiría en yihadista. No quería que sucediera nada de esto. ¿Por qué lo tiraría todo por la borda así? Se preguntó la madre, quien creció en la ciudad siria de Latakia y se trasladó a Arabia Saudita a mitad de la década de 1950. Alias se divorció del padre de Osama en 1960, tres años después del nacimiento de su primer hijo, y más tarde se casó con Mohammed Al-Atas. La familia afirma que la última vez que vieron a Osama fue en las inmediaciones de la ciudad afgana de Kandahar en 1999, año en el que lo visitaron en dos ocasiones. Su base estaba cerca del aeropuerto que capturaron de los rusos. Estaba feliz de recibirnos y de enseñarnos todo. Incluso hicimos una fiesta e invitamos a todo el mundo, recordó Ghanem. Uno de los hermanos de Bin Laden, Ahmad, aseguró, por su parte, que su madre se niega a culpar a Osama del ataque terrorista a las Torres Gemelas, del que responsabiliza a su círculo cercano. Lo amaba tanto que no es capaz de culparlo. Ella solo conoció a Osama de niño, el que todos vimos, y no llegó a ver su lado yihadista, comentó. Fue una sensación extraña, expresó Ahmad al ser preguntado sobre el ataque de 2001 en Nueva York. Me quedé petrificado, pero desde el principio todos supimos que había sido Osama. Sabíamos que íbamos a sufrir las consecuencias, apuntó. Más noticias en MSN Dinamarca multará a las mujeres que usen burka, video o de Reuters Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente El 30% de los españoles no desconecta del teléfono móvil en verano Las redes sociales y el trabajo son los principales motivos. Reuters Dinamarca multará a las mujeres que usen burka a partir de hoy el gobierno multará a las mujeres que vistan esta prenda en lugares públicos Reuters un avión con 104% personas a bordo se estrella en Durango, México, sin víctimas mortales el viento habría hecho descender el aparato durante el despegue provocando su colisión contra la pista Reuters un cancelar 0-0-0-54 configuración desactivado HDHQS de lo Dinamarca multará a las mujeres que usen burka Dinamarca multará a las mujeres que usen burka Reuters ver más videos compartir, compartir, twittear, compartir correo que mirar Próximamente el 30% de los españoles no desconecta del teléfono móvil en verano Reuters una 3 Dinamarca multará a las mujeres que usen burka Reuters 0-54 un avión con 104 personas a bordo se estrella en Durango, México, sin víctimas mortales Reuters 1-3 herido un turista inglés tras ser volteado por una vaquilla en Alicante Reuters 0-59 dos trenes turísticos chocan en Perú hiriendo a 10 personas Reuters 0-50 el miedo de los conductores de los VTC Reuters 1-2 Filipinas destruye 68 autos de lujo contra la corrupción Reuters 0-36 emergencia en California por los incendios Reuters 1-8 el presidente de los Estados Unidos ha dado la bienvenida a Giuseppe Conte en la Casa Blanca Reuters 0-52 accidente de helicóptero provoca cuatro heridas en Beijing Reuters 0-32 en la guerra del taxi sigue abierta Reuters 1-26 convertidas en auténticos ríos de barro varias calles en China Reuters 0-49 los reyes inician sus vacaciones con el tradicional posado en Palma de Mallorca Reuters 1-47 liberada la activista palestina que se enfrentó a dos soldados israelíes Reuters 0-48 sobreviviente en Grecia grabó el incendio de su casa Reuters 1-19 Santa Marta de Rivarteme en Pontevedra celebra la singular procesión de los ataúdes Reuters 1-36 siguiente